Y seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM Next, día de muchos invitados, invitados que tienen que ver con el humor, también con las redes sociales y demás, todo esto nuevo que se está viviendo de este universo paralelo, digo yo, en donde de repente alguien llena un teatro y otros que no están acostumbrados a ese mundo dicen, ¿qué pasa acá? Bueno, esto es lo que está pasando, y el señor que está aquí con nosotros, que ya es amigo de la casa, hombre de alta gracia, el Bomba Allende, que está con Camilo Inardo una temporada más. ¿Cómo te va, Bomba? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, un placer tenerte. Igual, acá, contentísimo. No te quiero hacer tanto tanto. No, por favor, por favor. Che, ¿cómo anda la temporada? Perfecta. La verdad que estamos metiendo gente, que eso en esta época es bastante difícil. Claro. Y estamos muy contentos, tenemos un lindo grupo, somos muy unidos, así que creo que es una de las mejores, o sea, de las dos temporadas es la mejor. Esta te gusta más. Sí, sí, sí. Somos muy unidos, la verdad que más que nunca. Vos sabés que buscaba, para armar la nota de nuevo, y me sorprendió que, desde la otra vez que charlamos ahora, grandes medios nacionales se fijaron en vos, y vi una nota en Clarín, por ejemplo. Sí. ¿No? En donde se habla de toda la movida que hiciste vos. Sí, sí, la verdad que fue una locura desde el vamos, o sea, todo así vino de golpe, salí en muchos canales, sin tener prensa. Sin hablar con nadie. Otra vez, el mundo paralelo. Sí, 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 no entiendo por qué todavía. Pero eso fue impresionante, hasta que duró. Porque son épocas, son épocas, pero ahora volvimos de vuelta. Volvimos de vuelta al ruedo todavía más fuerte. Así que no, yo todavía no le entiendo. No entiendo cómo pasó eso. O alguien, no sé, alguien habló con alguien, no sé. ¿Cuál fue la primera canción que subiste? La primer paro de... La morcillita. Esa fue la primera. Esa fue la primera, pero fue la segunda que hice. Claro. La segunda que compuse. Sí, sí, sí. Pero la primera que subiste fue esa. Sí, y esa fue la que pegó. ¿Cuántas vistas tiene ahora? En YouTube tiene dos millones, en Facebook no sé, porque lo subieron tanto Facebook. Claro. Y en WhatsApp. Y en WhatsApp es incalculable. En WhatsApp le llegó a todo el mundo. Ahí decía el periodista de Clarín, si te pagaran por las compartidas en WhatsApp serías millonaria. Serías millonaria. Y si YouTube me pagara también... Ah, me pagas YouTube también, pero también tenés que serías millonarias. Sí, YouTube es raro como paga. Yo no termino de entender qué es lo que paga, viste, porque a veces hay videos que decís, ¿y por qué me pagaron esto por esto? Y este que tiene 10 veces más vistas no me pagan nada. Es raro, sí. Nos vemos que yo comparto ganancias con el autor del tema. Claro. Entonces creo que voy a... Ah, claro. Porque la música no es mía, pero la letra sí. Sí. Entonces compartimos ganancias. Es cuando te ponen, es una versión tuya del tema. Exacto, sí. Y ahí compartís. De hecho de copyright. Y compartís ganancias. Y compartís ganancias. Pero algo es algo. Claro, pero la verdad que Ricky Martin no necesita o todo eso que te devuelvan. No, no le llega a Ricky Martin. No, no le llega a la compañía, a la discográfica. A Ricky Martin no le llegó, pero a otros sí le llegaron. Sí, a varios. ¿A Luis Fonsi le llegó? A Luis Fonsi le llegó, me describió, le gustó, a Sergio Dalma. Sergio Dalma en vivo fue. En vivo, se lo mostró en vivo. Yo sabía que se le iba a mostrar. Se lo iba a cantar en vivo yo. Pero por tema de tiempo. Yo estaba en Buenos Aires y estaba haciendo otras cosas. Sí, no pudiste estar. No pude estar. Y porque hay un productor ahí que lo conocí en la Borgentina. Y fue el que propuso el tema. Así que lo quiero mucho a Lucho. Lucho, te quiero. Y a quién más le llegó. No sé a quién más. A Ricky Martin sí le llegó. ¿Sí? Sí, pero se lo dijo a alguien. Sí. Alguien en la... Cuando fue... Cuando vino mi llamaría. Ahí se lo contaron. Ah, cierto. Sí, es verdad. Alguien de la comisión. Pero ahí no entendía. Pero a veces pasa con los artistas extranjeros que no entienden algún argot, ¿no? Sí, no entendía muy bien. ¿De qué me refería? Claro. Después se lo explicaron y dice que se rió. No sé. Yo tenía que haber visto ese video. No sé si hay un video, pero... Si hay un video, que ahí me lo muestre. Está bien. Pero la mayoría que... A Jimena Barón también le llegó. Ah, claro. Que también quería hacer un video, pero después no quedó en nada. Y... ¿Ibas a hacer un video con ella? Iba a hacer un video con ella. Pero me escribió, me dice, ¿queré participar en el próximo video? Le digo, sí. Claro. De una. Pero... Acá yo espero. Capaz que te confundió con el potro y... No. Soy como tres potros. Soy una vaca. Y es verdad que tenés un grupo de amigos de WhatsApp donde los temas antes de salir a la luz pasan por ese tamiz. Sí. Y ellos te dicen, ¿esto va o no va? Grupo de WhatsApp de la primaria. Somos todos amigos de la primaria. Y armamos ese grupo para hablarnos. Hacía mucho que no nos veíamos. Y yo me quedé con la imagen de que éramos chicos. Pero se habla cada cosa en ese grupo. Y siempre paso los primeros temas. Cuando lo edito, lo subo. Y me dicen, ¿sí o no? Pero siempre me dicen que sí. Así que... ¿Nunca hubo un rechazo nunca de un tema? No. Jamás. No sé por qué no. Porque no son críticos, capaz. Pero... Bueno, pero la gente sigue... La gente siempre le gusta. Le gusta. Sí, por lo menos funciona. Pero ese filtro lo paso. Siempre. Está bien. ¿Cuántos seguidores tenés hoy? En Instagram tengo 76 mil. ¿Mil? Sí. No sé. Sí, sí. Encima no le di mucha pelota al Instagram. Sí. Facebook tengo 162 mil. Sí. Y en YouTube tengo 76 mil, igual que Instagram. Claro. O sea, se vienen suscriptores. Lástima que también pasa lo mismo, que en Facebook no da guita. No. Las reproducciones y todo eso. Y más ahora Facebook está como más estancado. Es para gente más grande. Sí. Y por eso no lo uso tanto ahora el Facebook. Pero el que es donde tengo más seguidores. Claro. Tendré que subir más. Perdón a la gente que me sigue en Facebook. Che, ¿y la familia qué dice de todo esto? Eh... Me dice... Me preguntan siempre cómo estamos, cómo nos va. ¿Vos estás viviendo en Buenos Aires de mayor parte del tiempo o no? Eh... Generalmente sí. Uh-huh. Generalmente mi sede es Buenos Aires. Y a partir de ahí me voy para todos lados. ¿Y venís los fines de semana venís o no...? No. Cuando podía y cuando tenía un poco más de plata, me venía... ¿Cuándo YouTube pagaba más? Sí. Me venía cada dos semanas. O sea, pasan dos semanas y me venía tres días y volvía. Y así. Después, bueno. Tuve un quilombo con la empresa que quebró, que trabajaba en esa. Ah, claro. Vos trabajabas... Y, bueno. ¿Vos trabajabas en esa? Sí. Yo trabajaba en esa. Yo no me acordaba de eso. Me dejaba viviendo mucha plata y... Qué cagada, ¿no? Y yo contaba con esa plata, pero bueno. ¿Cuánta gente quedó en esa situación? Porque no sos el único. Eh... Y somos bastante empleados. Éramos mil empleados. Uh-huh. Y diez mil chicos. Regresados que tuvieron su viaje, gracias a la cuota cero. Eh... Pero bueno, todo lo que trabajábamos ahí, quedamos sin nada. ¿Mil personas se quedaron en la calle? Sí, más o menos, sí. Y eran todo, todo la... Estaban en toda Argentina. Claro. Estaban en un hubo. Claro. Así que... Pero bueno. Eh... ¿Y los culpables? Están, no sé. Están en su casa. Uh-huh. Escondido. ¿Presos no están? No, presos no. Eh... Pero hubo, no sé, hay algo raro que no se va a saber hasta que... Hasta que ve... No sé. Hasta que la justicia actúe, no sé. ¿Vos hacías show para los chicos? Yo hacía show, sí. Y además fui gratis después. O sea, cuando... Cuando quiebra el Snow, quedan esos diez mil chicos agarados. O sea, sin viaje. Uh-huh. Actuó la cuota cero. Todas las empresas, creo que fueron como seis, siete empresas diferentes. Se hicieron cargo. Se hicieron cargo los diez mil. Se dividieron. Y yo me ofrecí a hacerle show gratis a esos chicos que habían sido estafados. Y solamente dos me llamaron para hacerle show a esos chicos gratis. Uh-huh. Después la otra, bueno, hicieron, le dieron su servicio. Claro. Pero yo me ofrecí. Porque sentía la necesidad de poner ese granito. Claro. De devolverle algo. De devolverle algo, sí. De lo que le habían quitado. Uh-huh. Y me sentí re bien. Me llené el alma. Claro. Más que los bolsillos. Sí, sí. Eso es lo más importante. El estar en Buenos Aires te da más oportunidades de hacer shows y esas cosas. Sí. Y también te... Es difícil. Porque hay más competencia. Y hay más gente. Sí, hay más competencia, hay más gente. Y también la gente es otra. Hay que saber convivir en Buenos Aires y con gente de Buenos Aires. Porque están en otra sintonía. Están más acelerados. Viven más enojados. Se empujan mucho. Eso manejo mucho en subte y en colectivo. Y es un caos. Es mucha gente en un lugar tan chico. Yo cada vez noto más... Tengo que viajar por una cuestión de laburo casi todos los meses. Trato de ir lo menos posible. La verdad es que a veces voy y vengo en el día en lo posible, si puedo. Y veo las caras de la gente cada vez más triste. Sí. Hay cada vez más una cuestión fea de violencia, de agresividad y también de tristeza. Sí, sí. La gente no la pasa bien. No. No la pasa bien. Y yo trato de no contagiarme eso porque si no, termino en la misma. Pero lo hacía todos los días. Así que tenía que ponerme auriculares y seguir para adelante. Y seguir. ¿Qué haces todo el año? Al margen de... Obviamente ahora vamos a hablar un poco de la temporada. Ahora, no sé. Después de que me quedé sin este trabajo de egresado. No sé si voy a volver al turismo estudiantil. Me están ofreciendo propuestas, pero cuando quebró esta empresa sentí como que un cierre. Sí, que había cumplido un ciclo. Sí, que había cumplido un ciclo. Esperemos que si nos sigue yendo bien con la hora, hacer la gira. Ah, claro. Se puede estar la posibilidad. Es la tal idea. Pero ya Camilo me está preguntando, ¿qué vas a hacer vos? No sé todavía. ¿Qué vas a hacer vos, culiado? Vamos a hacer, no sé, qué sé yo, vamos a ver. Y tengo la idea de hacer mi show propio. Con todo lo que he aprendido acá. Acá, pero no, acá en Buenos Aires. Me han ofreciido hacer un show ahí en el Paseo de la Plaza, o no sé, ¿cómo se llama? Sí, sí, Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza. Y hasta ahora es eso. Y bueno, y la tele, que estaba en un programa, que conducía Nico Quiato y Flor Viña en su tiempo. Ahora lo conduce con Estefi Reutmann. Y estar ahí también, que también se me abrió muchas puertas. ¿Eso te ayuda a abrir puertas? Sí, sí, sí. Es la producción de Diego Casca, que después de ganar me ofreció estar ahí. Y no sé, vamos viendo cómo va pasando el tiempo. Estar atento a las oportunidades. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Cuántos años tenés? 30, 30 años. Parecen menos. Todo el mundo me dice lo mismo. Y gracias, que soy gordo, ¿viste? Hace menos todas las arrugas. Gracias a eso. No, otra cosa. Ocapo en los genes también. Mi papá tiene como 60 y... ¿Cuánto tiene papá? Sí, 63. Y parece fuera menos también. Y mi abuela tiene 73 también. Y para eso estuviera 50. Sí, somos... Está bien. De piel parece... Peter Pan. Está muy bien. La gente por ahí no conoce tu historia detrás. ¿Qué vos tenés? Un aprendizaje, un estudio. No es solo va, sube temas, así, ¿no? Vos has estudiado y mucho. Sí, me he formado bastante. Más autodidacta, cuando era chico. Con guitarra me enseñaron dos profes. Uno a puntear y otro a rasguear. ¿A qué edad arrancaste? A puntear a los 8. Hace 22 años. Y a rasguear a los 15. Y ahí aprendí a rasguear y cantar a la vez. Que ese fue un desafío gigante. Y después me noté en el conservatorio. Hice canto lírico. Y después de ahí me fui a Bariloche. Y Bariloche hacía tres shows por día, lunes a lunes. Durante cinco meses no tenía franco. Y eso me formó como artista. Delante de cuántos pibes? Y eran, por show, eran 300 chicos, generalmente. O sea, que metías mil pibes por día. Más o menos, sí. Sí, sí. La envidia de unos cuantos productores de atrás. Sí, sí, sí. Y me han visto muchos chicos de todo el país durante estos casi 8 años. ¿Y te ha pasado que vengan a verte acá y digan yo te vi? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo estuve en la promo 2010 de Bariloche. Te vi en la cabaña. Digo, qué viejo me siento. Porque lo veo tan muy grande. Y yo casi me alejó de ellos. Pero sí, todo el tiempo. Todo el tiempo hay alguno que fue agradecido y que me vio. Fueron ocho temporadas a full. Y muchísimos chicos. Muchísimos. ¿Y en tu casa qué te decían cuando dijiste? Me voy a dedicar a esto. O sea, ¿había alguien del palo o no? Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo tocaba la guitarra. También autodidacta. Aprendió a tocar solo y acá andó solo. O sea, ¿era profesional se dedicaba? No, 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 no. Él tomaba... Él tomaba, escúchame. Él tocaba por la damajuana de vino. Claro. Como se hacía antes. En canje. Sí, eran los primeros canjes. Iba a los bares... ¿Se tomaba la damajuana antes de tocar o después? No, eso no lo sé tanto. Me han contado que hacía eso. Y que mi mamá la iba a buscar porque volvía no sobrio. Con la damajuana que había ganado. Con la damajuana que había ganado. Y así hacía eso. Y así cantaba así. Le decían el sapo oído. Imagínate. Cantaba así por la damajuana. Después lo escuchaba yo cantar desde la más grande. Y a partir de ahí yo empecé como a agarrar la curiosidad. De esto, la música. Y después descubrí que tenía oído. Y todo eso gracias a él. Claro. Y cuando dijiste en tu casa, voy a dedicar a esto, pero no por la damajuana. No, eso se fue dando solo. Yo no tuve un apoyo de mi familia porque teníamos muchos problemas personales. Y me pasaba mayor tiempo solo. Entonces, mi camino lo hice solo. Las decisiones las tomé solo. Y me fui solo. No necesitabas permiso, digamos. No, no, no. Me fui a Bariloche y hice mi camino así. Y llamaba, bueno, mi casa, pero... Eso sí, preguntaba dudas de cómo salir a un camino. Si me quedaba o si me iba. Eso le preguntaba mucho a mi mamá. Pero generalmente yo me hice bastante solo. ¿Y qué pasa en Altagracia cuando empezaste a aparecer en los programas de televisión? Y te empezaste a ser más conocido. Y estuviste con Camilo Inardo. Mis amigos, bueno, me preguntan de todo. Primero nos juntamos y la primera hora de pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo es estar en la tele? ¿Cómo es estar en un teatro? ¿Cómo es estar frente a la gente? Esas son las preguntas que me hacen siempre. Sospecho. ¿Y cómo soba la mina? Sí, también. Y qué linda que era Camila Vázquez. Contaban con Camila Vázquez. Preséntamela. Viste, todo el tiempo así. Me volen loco. Una bomba, Camila. Sí, una bomba. Y ahora Calamagui también me volen loco. Claro. Me dicen que me mandan un saludo. Bueno, todo así. Y en la calle también. Yo en la calle no puedo ir a comprar algo. No sé, si yo pienso comprar algo, tengo que salir con dos horas de anticipación. Porque te frenan. Porque me van frenando. Sí. ¿Y qué te piden? ¿Te piden...? No, me preguntan cómo andan, fotos y así. Pero una vez tenía que hacer una nota para Altaracia, para un canal de Altaracia. Y fui buscar una torta, no sé, por el cumpleaños y mi abuela. Y a la vuelta, mientras volví con la torta, me empezó a parar gente y no llegué a la nota. O sea, y te pido disculpas, pero no... Me colgué porque me encontré un montón de gente y no llegué a la nota. Bueno, nunca más me hizo una nota. Me estuve esperando como una hora, más o menos. Ah, se agrandó el bomba, que yo lo conozco chiquita. Sí, no. Y bueno, si pasa eso, también la gente empieza como a pensar, viste. Te dan... ¿Pasa eso también? Sí, sí, generalmente pasa. Te va a pasar las dos cosas. Los que dicen, eh, ya lo conozco, y mirá, se agrandó. Y los que nunca te conocieron y aseguran que te conocieron de chiquito. Sí. Está lleno de eso. Está lleno. O si no, había gente que antes ni me saludaba. Y ahora sí. Me daba vuelta la cara y ahora... Eh, bomba, eh, bomba. Siempre confía en vos, bomba. Te vi futuro. ¿Te acordás que te decía que te tenías que dedicar a esto? Todo el tiempo. Todo eso, todo el tiempo me pasa. Pero bueno, ahí es parte. También es parte de esto. Y le pasa a todo, ¿no? Y sí, y sí. Pero bueno, yo no tengo ni rencor ni nada con nadie. Yo trato... La gente como me trata a mí, generalmente. Si me trata bien, yo trato bien. Si me trata mal, lo dejo pasar y no doy más pelota. Está bien. La edición de los videos, ¿todo eso lo armas vos? Todo. Todo, todo, todo. Es más, por maña, empecé a usar la edición. Y ahora en el teatro también tengo una edición. No sé si yo fuiste a ver todavía o no. No, no fui todavía. Bueno, hay una parte donde hago la evolución del cuarteto. Donde canto desde el cuarteto Leo hasta Ulises Bueno, que yo considero que es el último donde... Que está más arriba. Y hago la evolución. En cuadraditos. Donde yo atrás hago las voces, hago los coros. Y yo canto en vivo la melodía. Y toda esa edición la hice yo. Con la ayuda de Piñón Fijo que me ha cedido su estudio. Gracias Fabián. O sea que vos sos de los pocos que conocen la verdadera cara de Piñón Fijo. Sí. La verdad... No lo puedo creer. Creo que no tendré que me lo conocí. Sos como el mayordomo de Batman, digamos. Sería algo así, sí. Sería algo así. Es como conocer también a Spider-Man, ¿viste? Claro. Que no se le conocen la cara. Claro, conocerlo todo. O Superman. O Superman era más obvio. ¿Pero qué? Porque lo picó un payaso y... No, encima Piñón... Bueno, Piñón. Fabián es un tipo muy piola. Conmigo fue muy piola. Hablamos un montón de cosas. Hablamos como Fabián y Bomba. Claro. Fabián y Iván. Como persona grande. Y era re raro escuchar unas palabras que no diría Piñón. Fue muy loco eso. Y lo quiero ver de vuelta. El lado B de Piñón. El lado B de Fabián sería. Pero él me cedió su espacio. Tipo generoso, ¿no? Sí, re generoso. La verdad que sin conocerme. Bueno, yo soy amigo de Jere. Y me seguí del lugar. Y bueno, y esa edición me llevó entre audio y video un mes y medio a hacerlo. Y lo terminé cinco horas antes de estrenar. Me está jodiendo. Te lo juro. Te lo juro. O sea que no hubo mucho tiempo de probar. Nada, no sabré. No sabré. Yo lo que iba editando me lo iba acordando y a partir de ahí empecé a cantar, a improvisar. Soy un doquito. ¿Cuál fue la primera vez que estuviste en un teatro fue con Camilo? Sí, en Teatro Lado. ¿Y ese primer día qué pasó? No era consciente. No era consciente porque yo venía de Bariloche. Venía con toda la adrenalina, digamos. Sí. Y cuando subí al teatro, para mí fue un show más. Lo tomaste como que eran pibe de colegio. Sí. Y después me cayó la ficha. ¿Y cuando te cayó la ficha qué pasó? Cualquiera gente, cualquiera, que venía a vernos a nosotros. ¿Y te agarró cagazo? No. ¿Cuándo fuiste consciente de eso? Fui consciente el último día. El último día de la temporada. Estuviste y hiciste muy bien. Que a mí me la veía llorar. Me agarró como una cosa de decir, no lo puedo creer, en lo que viví. Y también decir qué talado que fui de no ser consciente a tiempo. De no disfrutarlo de otra manera. Exacto. Lo disfruté. Sí, pero no... Pero no como tener que haberlo disfrutado. Ahora lo disfruto. Ahora sí soy consciente y disfruto cada nota, cada momento a donde voy. Lo único que no me gusta de las temporadas son las fiestas. Eso no me prendo. Sí. Porque Bariloche medio que está todos los días boliche y boliche y me quemo. Claro. Pero ahora lo disfruto más antes. Es como yo trabajé en McDonald's, después no quería comer una hamburguesa. En serio. Bueno, la hamburguesa no tanto. El ketchup. El ketchup. Estuve años, pero de verdad, años sin poder comer ketchup. En serio. Porque me quedé asqueado el ketchup. Uy, me encanta el ketchup. Bueno, pero eso pasa. Bueno, entonces no me quedaba de trabajar más. Y ahora soy vegetariano. No. Yo quiero ser vegetariano, pero no sé. Estoy comiendo menos carne. Eso sí. Bueno, eso tiene que ser. Yo no le digo a nadie que tenga que ser vegetariano. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Cada uno hace. Está bárbaro. Y sí. Nada forzado es bueno. Nada. Si te pinta, hacerlo. Y sí. Esto es así. ¿Tenés ganas de hacer algo? ¿Te olvidaste de la guitarra? Sí. Casi no te dejamos entrar cuando vimos cuando no trajiste la guitarra. Pero bueno, sos amigo y está todo bien. O si no, este... Te canto capela, no tengo drama. ¿Te animás? Sí. Te canto... Uy, vos sos vegetariano, te voy a cantar una canción anti-vegetariana. Dale, sí. Sí, por favor. Se llama Hacer verdura, no es azar. Esa. La de Sergio Dalma. La de Sergio Dalma. ¿Cómo era? Asar verdura no es azar. Es como estar chapando solo. Acá se arma el quilombo. Probemos con un matambre. A la parrilla y dale fire. Abrazado al costillar. Las bras a ver quemar. Qué rico este ternero. Pobre ternero. Hacer costillas es azar. Igual que un choripán. En chinchulines. En chinchulines. En tricot con roquefort. En un solo tablón. Comen los pibes. Aplauso para el asador. Aplauso para el asador. Aplauso para el asador. Se muerde calor. Acerca en un ferne. Otra ronda ya va a sacar. Vamos a probar. Probar la carne de vaca. O verdura. Hacer costillas es azar. Hacer costillas es azar. Azar entraña es azar. Es azar. Hay como todo como una trilogía de la comida. Está la morcillita. Algo con trigo. Está el empachito. Empachito. Es todo la consecuencia. Empachito es la consecuencia de todo lo demás. Eso me ha pasado miles de veces. Montón. Y más que yo viajo en colectivo. Yo ahí asimilé todo. Ya está. ¿Y cuándo se te van ocurriendo? ¿Cómo surge esto? ¿Tenés una idea? ¿O escuchás un tema? Si esto lo van a encargar por ahí. Los primeros temas fueron así. Salían de la nada. Era como que lo escribí. Salían. Ahora es como más complicado. Porque no sé de qué hablar. Digo, ya estoy hablando de tanta comida. Hay que hablar de otra cosa. No todo es comida. Pero generalmente me salían todo así. Todo. Re fácil. Hacer verduras le hice en un asado. Con un montón de amigos. En la de la ropa le hice con unos amigos gordos. Imagínate. Porque yo empecé a preguntar. ¿Qué es lo que te molesta cuando vas a comprar ropa? ¿Qué querrías que te pasara? Y todos me dijeron lo mismo. No quiero que me atienda una chica. Que me atienda un hombre o un gordo. Que sepa lo mismo que... O sea, saber qué es lo que te hace falta. Y bueno. El gordo soy lo inventé solo. El mochilista solo. El soy gordo a veces. Lo inventamos con unos amigos de Buenos Aires. Que ellos me proporcionan ese tema. Intenso también hice solo. La mayoría hice solo. Después con algunos amigos hice otras canciones. Tira alguna. ¿Cuántos temas ya tenés? No sé. Son como 10. Más o menos. De poquitos. Son pocos. No tiro muchos temas. Está bien. Y más allá de esto. ¿Te gustaría tener tu propio disco con tus temas? Sí. Sí. Propio. O sea. Serían. No serían parodias. Sino serían temas propios. Pero graciosos. Hablando de distintas cosas. Y componer todo yo. Hacer todo yo. Había uno. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? En Estados Unidos. Que hacía parodias de tríler. Esas cosas. Ah, sí. Después fíjate. Búscalo. Yo lo busco. Es mi época. Yo tampoco parezco de 51. No, parecés de menos. ¿Viste? Siempre me lo dice. Pero yo te voy a explicar. Es genético. Porque es mi abuela. Y mi vieja ahí sigue todavía con 96 años. Mirá. ¿Y viste? ¿Viste? Así que parece que hay Tomás y Pará. ¿No somos parientes? ¿Y qué estilo te gusta? Digamos, el bomba. Los temas musicales del bomba. ¿Qué estilo serían? Y a mí me gusta mucho el rock nacional viejo. Me gusta mucho Sui Jenderi. Seru. Bueno, Fito. Me gusta mucho Fito. Bueno, Queen. Freddy es como mi... Ahí lo tengo ahí. Me encantaría cantar como él, pero... Nada, nunca voy a llegar. Porque es único. ¿Has hecho algún tema de...? Lo hago en el teatro. ¿Sí? Hago en el teatro, hago participar a la gente. ¿Voy a hacer un fragmentito o no? Es que no es coso, no es un canto. Claro. Lago que se golpean las panas y así hago el We Will Rock You. El We Will Rock You. Cantado mi versión inglés. Y Beatles también me gusta mucho. Me encanta. Más de Paul que de Lennon. Y esos son mis gustos. Generalmente... Y los infantiles, también me encantan los infantiles. Piñón los escucho un montón. Los escucho como componen. ¿Te gustaría ser un infantil? Sí. Yo creo que tengo más feeling con los... Con los niños. Que también con los grandes. Pero con los nenes, no sé. Creen que soy topa. No sé de qué creen. Pero... Hay un montón. Todos los videos que subo, generalmente vienen los padres. Me dicen, no, mi hijo de 5 ve el video, gordo soy, le encanta y lo canta. Bueno, están los rulos de topa, puede estar el bomba de topa. Sí. También. También. Contratame, piñón. Pero sí, me encantaría. Creo que sería un buen rubro para hacer. Y siempre preguntábamos esto, ¿no? El cielo es el límite. Acá tu compañera del año pasado fue del anteaño. Había dicho lo de Tinelli y terminó lo de Tinelli. ¿Qué te gustaría? Oh, no sé. ¿Se cumplen los sueños acá? Sí. Porque los sueños... Los sueños... Como decía Berugo, sueños son, pero acá se hacen realidad. Sí. No sé, por ahora estoy soñando con otra cosa. Yo primero sueño con trabajar de esto y que dure y que sea constante. Vivir todo el tiempo de esto. Sí. Y con eso poder comprar una casa. Para llevarla a mi abuela y que esa casa esté mi abuela y darle... Espero que viva hasta 100 años, darle sus años ahí en esa casa. Hermoso sueño. Sí, sí, sí. Porque creo que se lo merece y yo quiero cumplir ese sueño. Porque yo lo que no le puedo dar a mi mamá, se lo doy a ella. Así que es un sueño que espero que este año se cumpla. Qué bueno. Está muy bien. Está genial. Está genial. Contale a la gente cómo es el espectáculo de este año. Parece un baile, porque está dividido por selecciones. En la primera selección entra Camilo y Nardo, haciendo monólogo, o sería biólogo, sería, porque son dos. Hablando de cosas cotidianas, preguntando a la gente, hay mucha interacción con la gente. ¿Siguen improvisando bastante? Sí, montón. Un montón. Todo el show es improvisado. De parte de ellos, nunca vimos en el ensayo nada de ellos. Siempre vieron nuestra parte. Bueno, yo también presenté el último día todo. Y con Magui, bueno. Ya confían en vos, digamos. Sí, más o menos. No, porque llegó el último día y decían, ¿y? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No? Y cuando lo vieron, casi, o sea, que lo tuvieron que ver ahí. Y dijeron, bien. Bien, ¿eh? Bien. Bien. Y después vieron que funcionaba re bien, así que quedó. Bueno, después entramos con la Magui, hacemos más o menos parecido como hacíamos con la Cami, el dúo, pero con otras canciones y la Magui tiene como también una postura en el escenario que para mí la Cami no tenía porque la Cami era más. Más del palo de los modelajes. Exacto. Cantaba muy bien igual. Y cantaba muy bien. Sí, sí. La Magui también la rompe. Tiene muchos seguidores, Magui, ¿no? Sí, sí. La verdad que lo sigue un montón de gente. Y además ha estado en un escenario en Bélgica, que yo nunca creí que había estado. Miré un montón de videos de ella. Y bueno, después de la segunda selección entra el Camino Leonardo de vuelta. Después cierra Magui con el motivo, que está buenísimo. Y con su banda. Está con su banda. Tercero de selección, Camino Leonardo. Y cierro yo, haciendo un montón de cosas que tienen que ver. El homenaje al cuarteto. No hagamos spoilers. No hagamos spoilers. Y después de la cuarta selección, con los chicos, eran los chicos haciendo también. Bueno, improvisación. Está muy bueno. La verdad que hemos hecho un producto que creo que esperemos sorprendido. Vamos a ver. Aunque yo no quiero que me nominen. Ya lo dije en muchos lados. Porque ya lo sufrí. Sufrí un montón. La primera temporada me endulzaron tanto el oído diciéndome que yo iba a estar nominado. Y no me nominaron en nada. Ni en Los Carlos ni en La Voz. Ni en nada. En ninguno. Esto fue hace dos años. Dos años. Porque el año pasado yo fui jurado de La Voz. Si hubieras estado, hubieras tenido chance. Y bueno, me hizo acordar cuando perdí en La Voz Argentina. Cuando perdí en La Voz Argentina, digo, no, no quiero pasar estos momentos así malos. De pasarla mal. Prefiero estar así, que mi premio sea el público, el aplauso del público. Y eso es mi confort. Ya está. No quiero sufrir tanto. Está muy bueno. El aplauso está bueno. Igual la plata es buena, ojo. ¿Qué plata? Porque vas a pagar EPEC y le decís, mira que tengo mucho aplauso. Y no te, los culiados no te lo aceptan. No, es terrible. Es terrible. Este, días, horarios, recordemos todo eso. Estábamos de juego, domingo, Teatro El Sol, frente a esa casa de comida rápida. Sí, fue en donde trabajé yo. Por eso la nombré, viste. Sí. Y es lo peor que me pueden hacer en mi vida. Ponerme al frente de eso. Claro, es como una tentación. Sí, no, no podemos. 22 horas, y hoy tenemos doble función, 22 y 0 horas, y el sábado también 22 y 0 horas. Antes que alguien lo pregunte, nunca vi Gusalitos. No. No. Mejor. No es lo mismo, creo que seguiré diciendo. Sí, se armó como un teatro de humor, ¿no? Con todas las movidas, el Teatro El Sol, digo. Sí, sí, estamos, creo que casi todos los humoristas, todos cordobeses, menos gordillo que Tucumán, pero está el humor ahí. Es casi cordobés. Es casi cordobés, sí. Talavicho. Talavicho, Catombe. ¿Quién más está? Mario Fá, sí. Mario, sí. Pero estamos todos. Marcelo Joseph, ¿no? Está ahí, en el Teatro El Sol, también. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, esto no has perdido. Sí. Pero estamos todos ahí. Pero te acordás que está el McDonald's. Sí, no, eso nunca me voy a olvidar. Jamás en mi vida. Che, bomba, ¿querés cerrar con algún fragmentito que tengas ganas, eh? Eh, ¿canción? Sí, dale. A ver, eh, te hago Soy Gurdobés. Dale. A ver, ¿cómo era? Tono. Oigan, señor, le vengo aquí a contar con muchísima emoción, como perdí el encanto. Chipa empana de una pizza con jamón, si es picada mejor, domingo de asadaso. Lo juega de birra, morcilla, churipán, días patrios de locro. Y si la nona te invitaba a morfar, siempre te sirve de más, no se puede comer tanto. Cuando sos joven casi nunca te cuidás, pero a los 30 llegás y se te viene el espanto. Soy Gordobés, de tanto vino y jodas, ese chupín de moda ya no me entra más, entra más, entra más. Soy Gordobés, no me pidas que baile, que me quedo sin aire y empezo a transpirar. Le dije adiós a las comidas más ricas, al ferne, a la birra, a la manteca con pan. Soy Gordobés y a los 30 te cuento, la panza lo lamento. Ya no la bajamos más. Y aparte de hacer capela demostrar que sos un muy buen cantante. ¿Sí? ¿Vas a decir? Sí, claro, claro que sí. Por algo estudiaste, ¿no? Sí. Bastante, bastante. Ayuda. ¿Tú estudiaste canto lírico? Canto lírico, sí. Casi dos años. ¿Tu profe de canto lírico? Mirá si... Mi profe, no sé dónde está. No sabe. Pero mirá si ve y dice, mirá, le enseñé canto lírico y canta la morcillita. Sí, después fui tu profe. Yo había esperado un caruso, ustedes dicen. Y fue un morcillita. Sí, pero me enseñó un montón ese. El segundo, el segundo. El primero también, pero el segundo, que lo conozco y sé que está... Me ha enseñado a cantar más o menos bien las parodias. ¿Cómo se dice? A proyectar mejor la voz. Y sí, todo sirve. Gracias, Kioti. ¿Cómo te siguen las redes? Todas las redes igual. Tengo el Bomba Allende en Instagram, Facebook, Snapchat también tengo. Tengo Twitter y YouTube. Así, todos son iguales. Bomba Allende. Está perfecto. Bomba, siempre es un placer recibirte, amigo. Gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, cuando quieras ir, ya saben, podés ir. Sí, claro. ¿Cuándo vas a ir? Y no sé. Cuando tenga más tiempo. Me pasó tan bien como con el... ¿Cómo quieres? Así como me pasó con el ketchup. El año pasado fui jurado de la voz y vi 30 horas en 12 días. Y quedé un poco empachado. Entonces estoy yendo a ver alguna cosita, pero muy moderadamente. Igual la idea es lo posible y voy a tratar de ir a ver todo lo que pueda, pero de a poquito. No te vas a arrepentir. No, ya sé, ya sé. Son geniales. Son geniales los cuatro, así que siempre es un placer. Bomba, gracias por haber venido. Gracias a vos. Bomba Allende estuvo aquí con nosotros, integrante de Camilo y Nardo. Toma que la están rompiendo aquí en Villa Carlos Paz.